Tres años de infancia, mi primera ilusión y mis cuitas de amor, son recuerdos del alma. Una tarde partí hacia extraña nación, pues no quiso el destino, pero mi corazón se quedó frente al mar, en mi viejo sanar. Adiós, 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 moringa en querida, tierra de mi amor. Adiós, 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 mi diosa del mar, mi reina del palmar, me voy y ya me voy. Pero un día volveré a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo san Juan. Pero el tiempo pasó, y el destino murió, mi terrible nostalgia. Y no pude volver al San Juan que yo amé, mi pedacito de patria. Mi cabello blanqueo y mi vida se va, ya la muerte me llama, lenae, y no quiero morir. Alejado de ti, mi Puerto Rico del alma. Adiós, 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 mi diosa del mar, mi reina del palmar, me voy y ya me voy. Pero un día volveré a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan. En mi viejo San Juan, cuantos sueños forjé, en mis años de infancia. Mi primera ilusión, y mis sueños de amor, con recuerdos del alma. Una tarde partía, si extraña nació, pues lo quiso el destino. Pero mi corazón se quedó, frente al mar, en mi viejo San Juan. Adiós, 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 mi diosa del mar, mi reina del palmar, me voy y ya me voy. Pero un día volveré a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan. Pero el tiempo pasó, y el destino puló, mi terrible nostalgia. Y no pude volver, al San Juan que yo amé, mi pedacito de patria. Mi cabello blanqueó, y mi vida se va. Y a la muerte me llama, le cae, y no quiero morir, alejado de ti. Mi cuerpo rico del alma, adiós, 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 mi diosa del mar, mi reina del palmar. Me voy y ya me voy, pero un día volveré a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan. A buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan.